Hola amigos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de Sonic y continuamos Ayer lo dejamos aquí Wtf esto Se va a volar mamá mira se va a volar ¿Y cómo va eso? A ver que van a ir acá Casi pierdo No he dicho nada No, no, no ¿Y dónde rayo? ¡Consígola! ¡No! Muero antes de acudarme Púlcame Tengo que hacer esto rápido Me gustaría poder salir de aquí Y poder ser libre como un arrizo súper genial Acá no quiero WTF No me va a comer Me coman ¡Salta! 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 ¡No! ¡No! ¡Te odio, maldita minaya! ¡No! ¡No! Ya hemos perdido toda la vida No me digas que tengo que empezar todo de nuevo Ah Voy a guardar Ya sé dónde está la cosa Para conseguir burbuja Pero soy un total fail de la vida Y que nunca voy a cambiar Voy a dejar que me toque Esa maldita piraña Otra vez No 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 Sí Bueno, sí Oh my god Ahora no me voy a ahogar Siento No Come ¡Sé volar! ¡Soy libre! Un minuto ¡Sé! Nos manda mensaje ahora ¡Cámenos sobre el agua! ¡Qué bro! ¡Wee! ¡No! Yo juro que vi algo aquí Es que yo juro que vi una luz Luz arriba de esos Del checkpoint Jam Bureau Matel ¿De qué me estoy riendo? ¿De qué me estoy riendo? Muérete Publicidad No puedo atraparla Ahora sí Atraparla ¡Pero Telt! ¡Pero Telt! ¡Para! Ahora sí Sí, soy libre ¡No! ¡Uy, me salvé! ¡Oh, my God! Otra vez me saltó ese chip ¡Tú! ¿Y esto? ¿Qué? ¡Kero y esto! ¿Cómo va? ¡What the fuck! ¿Esto cómo es? ¡Ah! ¡Era fácil! ¡Ah! ¡Era fácil! ¡Soy el mejor haciendo esto! ¡Yeah, baby! ¡Soy el mejor! ¡Ah! ¡Esto se cierra! ¡Corre! 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 ¡Corre, vale! ¡Una vida! ¡No! 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 ¡No, Sonic! ¡Corre, Sonic! ¡Corre, Sonic! ¡Corre! ¡Corre, Sonic! ¡Corre! ¡Corre por tu maldita vida! ¡Me salvé! ¡Fiu! ¡Voy ahora con su voz! ¡Así! ¡Wow! ¡Woo! Voy a guardar aquí Pensé que había apretado a Load ¡Sí! ¡Qué épico! ¡No! ¡Que no! ¡No! ¡No! ¡Si, eso está bien! ¡Ahora tú sube! ¡No! ¡Casi toco eso! Y voy a decir que probó por un momento ¡Casi me aplasta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mejor! ¡En serio! ¡Sube, Sonic! ¡Así! ¡Así! ¡Listo! ¡Ahora voy a toda velocidad! ¡Way! ¡A toda velocidad! ¡No me mandan mensajes de ahora! ¡No! ¡Ahora si yo toco de lo que se va otra vez! Oh, shit. Y esto de aquí, ¿cómo es? ¿Es aquí? Ok, bro Casi pierdo Aunque ya había venido por acá, me parece Nervous Slow, bro Y que yo por aquí ya había pasado A mí nadie me engaña No te, Nickels No lo hagas No, atacar por debajo No, no, no Eso no es lo que se me olvidaba Maldición Pero no me da ningún ring Esas injusticias Creo que ya sé cómo ganarle Pero se ve retarde No me hago Ahora sí que le gano Baja un poco más Y ahí Baja un poco Ah, qué es eso No, no, no Casi Oh, shit Baja Toma eso y No, agárralo Bien, Tails No Aquí no me va a tirar más No, cierto Aprendí lo de hecho Toma No Agárralo, Sonic Bien ¿Qué es el revólver? Oh, oh my god Quebró Toma eso ¿Qué fue eso? Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Completar esto Y si no lo hago Termino el video Bueno Y Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Suscribanse para más Sonic Y nos vemos Hasta la siguiente ¡Gracias!